Se va a abrir la investigación, así lo dice Horacio Duarte, y ante estos sucesos, la Coparmex se encuentra, bueno, pues preocupada por la inseguridad que se vive en las carreteras. Y para hablarnos sobre este tema, tengo el gusto de saludar a José Medina Mora, quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Tengo una corrección, soy Miguel Castro, de Coparmex, Manzanilla. Miguel Castro, buenas noches, perdón por la confusión. Y bueno, finalmente, de saber si le han dicho algo, si han dicho algo las autoridades, escuchamos al titular de aduanas, que bueno, pues se va a abrir una investigación respecto a lo que pasó con estos contenedores. Sí, claro, Sofía, te comento, es lamentable para nosotros como iniciativa privada que estos hechos se estén dando en el puerto de Manzanillo. No es posible que 20 contenedores hayan sido robados y no haya pasado nada en su momento, ¿no? Bueno, realmente lo que he escuchado ahorita los comentarios que hacían en la entrevista anterior, y creo que sí, dentro del recinto portuario hay control, pero no solamente el recinto portuario es lo único que se utiliza como la parte logística del comercio internacional. Está todo el entorno que son patios de contenedores, etcétera, patios para transportistas, etcétera, que aquí es donde nosotros como iniciativa privada sí le pediríamos a los tres órdenes de gobierno que hagan su tarea, ¿no? Porque no podemos permitir que la imagen del puerto de Manzanillo se siga degradando por este tipo de hechos. Bueno, pero entonces por lo pronto no hay ningún responsable de este tema. ¿Podemos saber de cuánto se perdió? O sea, sabemos los contenedores que fueron, pero ¿el monto de cuánto fue justamente robado? Sí, bueno, ese dato no lo tendría yo, creo que ese dato lo tendrían los propietarios de la mercancía. Lo que sí sé es que era material que contenía oro, ¿no? No es que fuera oro y plata, pero es material que está para procesamiento y tengo entendido que era material para exportación. Ahora, ¿qué sigue? Entiendo que, bueno, no, esto no es la primera vez que pasa. Han sucedido algunas cosas con trailers, con otros contenedores en otra parte del país. Entiendo también que están esperando reunirse con titulares del gobierno federal para poder poner un alto a todo esto. ¿Han tenido alguna respuesta? Sí, mira, es correcto. Es muy preocupante el robo de la mercancía que llega o va hacia el puerto de Manzanillo, hacia los distintos puertos del país. Escuchamos con mucha frecuencia el robo que los mismos transportistas, dueños de los, tanto los dueños de la mercancía como los del transporte, se quejan porque de repente en las carreteras que se han vuelto muy inseguras, pues bajan al chofer y se llevan a mercancía. O sea, desgraciadamente son pocos los casos que se resuelven y eso agrava la competitividad que tenemos como país. ¿Con quién se van a reunir? Pues nos estaremos reuniendo, en nuestro caso, en Manzanillo, nos estaremos reuniendo con el gobierno del Estado y con los representantes federales para tratar este tema. No es la primera vez que nos hemos reunido, sí ha habido respuesta, peormente, de estas autoridades. Pero bueno, esto, este hecho que sucedió hace una semana, pues sí se sale de las manos y tenemos que ver para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente, Miguel Castro, presidente de la Coparmex en Manzanillo. Estaremos al pendiente, sobre todo porque, bueno, pues no es el único caso, no es una particularidad de ese Estado, sino también se ha vivido en otros espacios de la República. Y lo importante justamente es que se detenga en cualquier punto de este país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sofía, un gusto. Gracias, igualmente.